Bien, buenos días, mi nombre es Octavio Vado, les agradezco a todas y a todos su presencia en esta aula virtual. Les agradezco, insisto mucho, que estén por aquí, en nuestro diplomado sobre la función administrativa. Hubo por ahí algún problema técnico, pero bueno, ya estamos por acá. A ver, me toca compartir clase con el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, mi colega, lo cual siempre, pues, desde luego es un gusto. Y me toca a mí iniciar esta sesión acerca, o esta clase, con esta sesión acerca de la historia de la democracia en México. Entiendo que ustedes han visto ya lo relativo a los tipos de democracia, digamos, algunas consideraciones generales, y en estas tres sesiones vamos a hablar de la democracia en México. Este es un tema que resulta realmente muy importante para entender dónde estamos. La finalidad de este módulo, digamos, la razón de por qué está dentro de su diplomado, es entender en dónde nos encontramos, a partir de qué lugar venimos, ¿no? De dónde ha arrancado México su democracia, y que eso nos pueda explicar un poco el momento en el que nos encontramos. Pero a la vez, la historia nos puede servir, si no para hacer profecías, porque hacer profecías en materia electoral suele ser un mal negocio, si no para hacer profecía, sí para darnos una, aunque sea una orientación, de hacia dónde se está dirigiendo nuestro país, o hacia dónde se puede dirigir. Decía Maquiavelo, que todo príncipe que aspiraba a gobernar a su ciudad o a su pueblo, debía conocerlo. Y la forma de conocerlo es conocer su historia. Desde luego, no podemos caer en el facilismo de afirmar que la historia simplemente se repite una y otra vez en esta forma espiral que algunos incluso identifican con la idea misma del infierno, ¿no? La repetición eterna. Hay un libro de Paul Oster que se llama, que presenta esa idea, que es Travels in Descriptorium. No sé cómo, creo que ya lo tradujeron al español, pero la verdad es que no sé cómo lo tradujeron. Y que habla de esta idea del infierno circular, de un infierno que se repite constantemente y que justamente es eso, es un infierno por la absoluta y constante repetición. No, la historia no es así. Hay quien ha afirmado también con más brillo intelectual que con exactitud que la historia se repite dos veces, ¿no? Lo han escuchado. A veces como tragedia y otras como comedia. Bueno, tampoco. Tampoco es que la historia sea así. Pero, ¿cuál es la forma de entender nuestra democracia? Pues la forma de entenderla es a partir de nuestra historia. Miren, se los voy a poner con un ejemplo. A ver, supongan que ahí en el OPL o en el INE o en el lugar donde ustedes trabajan, o imagínense que trabajan en un lugar de estos. Les toca atender visitantes extranjeros. Hombres y mujeres que vienen a observar la elección del año próximo, ¿no? Las elecciones locales del año próximo o las federales y concurrentes del 2024. Entonces, les toca a alguien que por primera vez viene a observar elecciones a México. Es su primera observación en México. Entonces, viene muy contento, muy contenta. Ya se compró su sombrero de charro en el aeropuerto. Ya se sorprendió de que nadie lo usamos. Ya está aquí muy contento. Y entonces, la compañera Yamili Pérez Moreno. Yamili, me ayudas con este ejemplo. Imagínate, Yamili, que yo soy ese visitante extranjero, ¿no? Entonces, llego con usted y digo, oiga, licenciada, qué bueno que nos va a atender. Me dicen que usted conoce muy bien el sistema electoral mexicano. Oiga, licenciada, hay una cosa que no entiendo. Yo he visto unos videos donde, pues, cuando llegan a las casillas, hay como una especie de desodorante, como un rolón ahí puesto. Y les pasan el dedo así. ¿Por qué hacen eso, licenciada? ¿Usted qué me contestaría, Yamili? ¿Por qué hay una fila cada vez que van a pasar las personas a votar? ¿Por qué le pasan el dedo? Les pasan el dedo. En ese como desodorante rolón, ¿por qué? Lo que pasa que nuestro sistema en México, desafortunadamente, la ciudadanía tiene mucha desconfianza aún. Y cada día, pues, se han implementado diversos mecanismos para evitar, aun y cuando la persona se identifica con esa identificación que existe en nuestro país, en México, que lo acredita como un ciudadano con derechos estériles. También se necesita que el dedo esté marcado con una cinta elaborada y, este, en este caso, hasta por el Politécnico Nacional, por expertos, que no se le quite fácilmente durante todo el día para evitar que esa persona intente votar dos veces, aun y cuando ya fue identificada por los ciudadanos. Entonces, parte del mecanismo de seguridad. Así la persona, ya sabemos que votó el funcionario de casilla al ver el dedo que lo tiene, este, pues, ya marcado con el indeleble. Entonces, eso necesitamos en México, ¿no? Ok, Yamili. Entonces, ¿es una tinta la que les ponen en el dedo, Yamili? Sí, es una tinta que, pues, es a base de unos productos que no fácilmente se quitan, lavando la mano, por expertos. En este caso, ha trabajado el Politécnico Nacional de la Mano de las autoridades electorales para su diseño y sirve, sirve para que no se desprenda fácilmente. Muchas gracias, Yamili. Gerardo, adelante, le escuchamos. Hola, buen día. Complementando lo que dice la compañera, diría yo, aparte de reforzar la idea de nuestra historia de desconfianza antes de la creación de una institución ya de orden permanente para la organización de las elecciones, diría también, en sentido positivo, que es para garantizar este concepto de un ciudadano, un voto. Evidentemente, se trata de un asunto de desconfianza, sí, pero si lo vemos desde el lado positivo, también es para garantizar un ciudadano, un voto. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta marca que se le hace al ciudadano cada vez que va a votar y que se confirma que su credencial de elector coincide con la lista nominal que tiene el presidente, entonces, esta marca es para garantizar que él no se va a poder presentar en otra casilla con posiblemente otra credencial para emitir un segundo voto. Y agregando un poco más, lo que se le impregna al ciudadano, más que una tinta, es un líquido que produce una reacción química con su piel que no le permite que se despinte. Por eso, a ese grado se ha llegado de desconfianza para garantizar que precisamente el ciudadano mantenga esa marca en su piel, no una tinta que podría despintarse, sino una marca que reacciona con la epidermis y que solo desaparecerá hasta que esa superficie, esta parte de la superficie de su piel se caiga. A ese grado hemos llegado, pero diríamos positivamente, con eso garantiza el instituto, o estuvo garantizando el IFE y ahora el INE, un ciudadano, un voto, junto con la marca de la credencial de elector también. Está bien, gracias. Perdón, perdón, concluya Gerardo, disculpe, le interrumpí. No, 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 está bien, eso es. Ah, entonces regreso a mi papel de observador electoral. Oiga Gerardo, entonces usted me está diciendo que a las mexicanas y mexicanos que cumplen su obligación ciudadana, que van a votar, les ponen una sustancia química en el dedo que les provoca una reacción similar a una quemadura para dejarles una marca y que de esa manera se compruebe que hayan votado. Así es. O sea que en México le causan una pequeña, pero le causan una lesión cutánea a las ciudadanas y ciudadanos que cumplen su obligación de votar. Visto desde ese ángulo, sí. Y entonces ese observador electoral, que en este caso ficticio soy yo, se espantan y se sorprenden muchísimo. Pero ¿por qué hacen eso? Nos están castigando. ¿Por qué? Porque tienen ahí una sustancia que es hasta venenosa. No hay alguien ponerse de mazo, se equivoque y le da un trago. Terrible, ¿por qué hacen eso? Y entonces tenemos que hacer un poco lo que decía Yamil y lo que decía Gerardo. Bueno, mire, lo que pasa es que nuestra historia, pues nos han pasado cosas, ¿no? Sabemos cosas que nos han llevado a... Ha dicho, por ejemplo, César Astudillo, ¿no? Creo que es César quien lo ha dicho. En México votamos en un billete y tiene razón. Cuando nosotros vemos, comparamos las medidas, los candados de seguridad que tienen nuestras boletas, hay billetes de países en el mundo que no las tienen. Ya no hablemos boletas, no, ya prácticamente ninguna, sino billetes que no los tienen. O por ejemplo, esta situación de... Piensen, ¿cuántos candados ponemos para evitar que una persona vote dos veces? Perforar la credencial, entintar, lista nominal con fotografía, que solo puedes votar en tu lugar, la identificas, solo puedes votar con credencial o con una sentencia del tribunal. No se vayan a despertar el domingo a las 3 de la mañana pensando, pero si traigo una copia... No, son las dos únicas maneras, no hay de otra. Tenemos tantos candados, y nuestro sistema electoral es tan pesado y complejo, que cuando viene una persona a ver una elección por primera vez, le sorprende muchísimo todo lo que hacemos. Lo de la tinta indeleble le sorprende. Lo de la credencial del lector le sorprende. La perforación de la credencial del lector le sorprende. ¿Por qué hacen todo eso? Bueno, pues es que para que no voten doble. Entonces te quedan bien y te dicen, ¿pero por qué votarían doble? Entonces ahí tienen lo que explicar. Bueno, mire, fíjese que existe que el ratón loco, que tu carrusel, que tu operación está mal, todo ese tipo de cosas que, pues, a lo mejor ahora ya no existen, pero que históricamente han existido. Hace algunos años, yo era abogado litigante, y tuve un cliente, un señor ya de edad, que me dijo, mire, licenciado, yo voté cuando era muy chiquito, y luego dejé de votar muchos años. Yo, pues, ¿cómo cuando era chiquito? Porque nadie se refiere a sí mismo que a los 18 estaba chiquito, ¿no? Dice, no, mire, lo que pasaba era lo siguiente. Su abuelito vivía en una ciudad, no diré cuál, pero era Irapuato. Su abuelito vivía en Irapuato. Y la casilla la ponían en la casa del abuelito, bueno, una casilla. Pero en realidad la casilla nunca la abrían, sino que le daban al abuelito las boletas, el abuelito juntaba a los nietos, les daba crayolas, y les decían, táchele aquí. Y tenían a todos los nietos tachando. Por eso él decía, cuando fui muy chiquito voté, después dejé muchos años de votar. ¿Por qué? Porque votó a los 5 o 6 años, votó, ¿no? A los 5 o 6 años, y volvió a votar a los 18. Y yo estoy seguro que así como esta historia que les estoy narrando, si ustedes le rascan en su familia, en su círculo íntimo, pues habrá otras muchas historias, ¿no? Proceso electoral tras proceso electoral. Les voy a platicar otra anécdota. Todas estas anécdotas tienen que ver con la clase, o sea, no crean que estoy platicando nada más cosas que se me acaban de ocurrir. Todo va, todo va hacia algún lado. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero de Lople, de Querétaro. Y un día me llegó un abogado, que yo conocía, tenía yo un poquito de que nos habían nombrado, teníamos poquito de haber entrado, y me llegué a ver un abogado. Yo lo conocía porque más o menos habíamos coincidido en los años, en la carrera, pero no éramos cuates, ni amigos ni cuates. Oye, vado, vengo a pedir tu apoyo. ¿Te voy a pedir una lana o qué, no? Es que quiero ser director ejecutivo de organización electoral. Quiero tu apoyo. Ah, ok. Y yo todavía ingenuo, le digo, bueno, ¿y cuál es tu experiencia en materia electoral? Y entonces se ve que él ya había preparado la respuesta y me dice, bueno, he votado. Esa fue su respuesta. O sea, imagínense, ¿quién se va a encargar de diseñar la documentación y material electoral, de la logística de distribución, de la responsabilidad de que eso llegue a las casillas? Su experiencia electoral es que ha votado. Ahora, es obvio para ustedes, lo que pasa es que vio el tabulador, vio lo que ganaba un director y pues le gustó el sueldo. O sea, eso es la neta, eso es la realidad. Entonces, bueno, ya que vi que iba por ahí la jugada, le digo, ah, muy bien, oye, pues este, a ver, mira, te voy a poner un caso. Les voy a platicar de este caso y a ver ustedes cómo lo resolvería. A lo mejor Alan Sánchez ya me lo escuchó, no creo que Alan no me lo ha escuchado. El caso que le puse es un caso cierto. Le dije, mira, imagínate que estás el día de la jornada electoral, ya como director de organización electoral. Hasta los ojitos le brillaban. Claro, estaba pensando en el sueldo. Los ojitos le brillaban. O ya estás de director. Y te hablan de la casilla de neblinas. Neblinas, en el estado de Querétaro, es tal vez la comunidad más alejada y de más difícil acceso. Está en la parte más lejana de la sierra. De ahí viene un café riquísimo. Cuando escuchen café de neblinas, cómprenlo. Es muy bueno. Pero es un café, es como de velador. Es para despertar en la mañana y viene hasta con varitas. Está muy buen café. Bueno, a mí me gusta mucho. Pero es muy difícil llegar. Está muy, está lejos de la cabecera, está muy enrevesado. O sea, digamos, de la cabecera allí se hacen unas tres horas, más o menos. Ya de la capital debe ser como anuales. Pero, digamos, de la cabecera ahí se hacen como tres horas. Lo que quiero decir es que le puse el ejemplo de la casilla más complicada. ¿No? Y le digo, te hablan de neblinas y te dicen, no llegaron las marcadoras de credencial. ¿Qué puedes hacer? Y esta, compañeras, compañeros, no es una pregunta que se puede resolver teóricamente. O sea, el compañero no puede decir, es que fixe que Bobbio define la democracia. Bueno, ¿y eso qué? No, 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 espéreme, es que Michelangelo boberó una conferencia que dio, bueno, ¿y eso qué? No, no, es que Enrique Krause, pero ¿y eso qué? No están las trinch marcadoras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le lanzo a ustedes la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Podemos dejar las credenciales sin marcar? No, la ley dice que hay que marcarlas. Entonces, de entrada tenemos que excluir la posibilidad de no marcar las credenciales. Tampoco me pueden contestar ustedes, pues que aguanten, que no abran hasta que les lleguen las marcadoras desde la oficina más cercana, porque la oficina más cercana está a tres horas. No vamos a tener tres horas cerrada la casilla. O sea, la casilla se tiene que abrir y las credenciales se tienen que marcar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo resolvemos? Les lanzo la pregunta. A ver, Gerardo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, es un problema, un problema que definitivamente pudo haberse previsto y esto es parte precisamente de las actividades que tiene que hacer la gente que dirija la organización electoral. Hay precisamente para eso varios pasos previos para verificar que se cuente con todo el material. Cuando se le entrega la documentación y los materiales al presidente de casilla se hace ese recuento y es cinco días antes o al menos un día antes de la jornada electoral que se puede identificar que hay un caso de esa naturaleza. Pero, en fin, ya ocurrió. Ya ocurrió. ¿Sí? Toda la explicación es como los paliativos que surgen cuando hay una buena planeación, pero ya ocurrió. Yo lo que haría sería dar la indicación porque se supo en ese momento seguramente hubo una llamada telefónica del presidente y dijo pues no llegó la marcadora de credencial ahora ¿qué hago? Ya está aquí la fila de 60 agentes queriendo votar y yo no puedo porque no hay cómo marcar la credencial. Lo que yo haría sería implementar alguna marca con algún otro material con algún otro instrumento pero garantizar y avisar que en este caso en esa casilla por la falta de ese instrumento la marca va a ser un tanto cuanto diferente pero están marcándose para evitar que esas credenciales se utilicen en otro lugar. Gracias Gerardo muy buena respuesta muy correcta ¿querías continuar? perdón Ah ok Hadmi o Yadmi no sé cómo pronunciar tu nombre correctamente por favor corrígeme adelante el micrófono es tuyo Hola muy buenos días bueno era lo mismo que estaba comentando el compañero Gerardo acerca de que precisamente para toda esta logística hay una prevención es lo que creo que mucha de la gente o la ciudadanía desconoce de todo el trabajo porque hay muchos señalamientos en contra del mismo instituto y de los soples precisamente por este desconocimiento de la gran logística que existe detrás de entonces este pues yo iba a comentar precisamente el paso preventivo que es entregar el paquete con antelación y con checklist ¿no? yo fui presidenta de casilla para la revocación de mandato y precisamente junto con la CAE y una hoja de papel le fuimos palomeando este cada uno de los instrumentos hasta cuántas plumas cuántos lápices cuántas gomas marcador pintendeleble etcétera o sea para que no se nos pasara este tipo de situaciones en este caso primeramente creo que la conciencia se debe hacer de parte del del capacitador hacia el presidente de casilla para que tenga en cuenta precisamente que necesita todos estos elementos para llevar a cabo pues la actividad ¿no? o el apoyo en sí y creo que este tipo de situaciones se pueden solucionar precisamente con la comunicación y con la conciencia de las funciones que se realizan en ese momento en que en el checklist no aparece algún tipo de artículo precisamente hay una firma que respalda ese documento donde dice el presidente que firmó que dice que si está todo o que le falta algo entonces hay una responsabilidad por parte de uno de los dos ¿no? sería mi participación gracias y todo lo que la compañera Jiménez y el compañero Martínez nos han dicho todo eso está en la ley cosa que también sorprende mucho a la gente que viene a observar elecciones en México porque nuestra ley electoral parece manual de procedimientos lo ven y dicen este es un manual de procedimientos no, esta es una ley no, pero es que ese detalle tenemos piensen en algo la jornada electoral en nuestra ley está cronometrada horas y minutos eso es algo sorprendente o sea, no es que en otros países no haya leyes electorales es que el desglose tan preciso porque insisto todo lo que Gerardo y Jan me han dicho todo eso está en la ley Yamili creo que habías levantado la mano adelante sí doctor gracias bueno complementando lo que mis compañeros dijeron a mí se me ocurriría resolverlo de esta forma creo que ya hubo un problema no se checó a tiempo el material llegó incompleto nos falta la marcadora van a dar las 8 y se tiene la fila de gente y todos quieren participar ¿no? entonces yo debo de garantizar el derecho al voto yo no puedo hasta cierto punto porque me faltó la marcadora no iniciar a ver el que unas credenciales de elector no se marquen en lo que yo resuelvo el problema eso no me va a anular la elección o sea tendría yo también que tener como que una idea como coordinadora si me tocara coordinar esos municipios obviamente los funcionarios de Castilla siempre buscan el apoyo a través de las juntas distritales del INE de gente capacitada de los propios vocales de organización del INE como de qué manera lo resuelvo en esta casilla está pasando esto ok bueno yo te sugiero que se abra la casilla que se empiece a recibir la votación pero que anoten en el apartado de la hoja de incidentes del acta de la jornada incompleto que faltaba la marcadora y que en ese horario se iba a empezar a recibir la votación sin marcar la credencial únicamente el dedo y este cuando ya se resolviera el problema de la marcadora que el CAE se trasladara a dejar la marcadora a esa casilla que puede ser no sé qué tiempo dependiendo la distancia a la junta distrital ya se pondría haciendo tales horas este ya se tiene se cuenta con la marcadora en la casilla a partir de tal horario ya van a estar marcadas ¿por qué esto no nos interrumpe la votación? porque hasta cierto punto se marca la credencial para un control ya lo habíamos hablado como una medida igual de seguridad lo que sí nos podría evitar que iniciáramos con la votación sería la falta del listado nominal porque la falta de la lista nominal a mí me bloquearía porque yo no podré identificar al ciudadano que está formado y saber si tiene el derecho o no a votar que tal sea lo mejor no está lista nominal y yo lo estoy haciendo entonces al hacer qué situaciones nos pueden perjudicar como para anular una elección y qué situaciones no y buscar una solución como usted lo dijo los tiempos son muy cortos tenemos que respetar los tiempos en la materia eléctrica sería doctor solo a mí se me está cortando mi participación no doctor creo que es a todos gracias Yamili a ver yo creo que han dicho cosas muy interesantes lo que cuando yo le hice esta pregunta a este aspirante a director director ejecutivo de organización pues se quedó como el piporro sude y sude y pasando aceite porque no sabía lo que ustedes saben su experiencia era que había votado y que le había gustado el sueldo entonces lo que yo le dije es mira en todos los pueblos de México vas a encontrar clavos grandes clavos largos que agarren un clavote y un martillito o al menos una piedra pongan la credencial pongan el clavo desde luego como bien señalaba Yamili asentando en el apartado relativo a la instalación de la casilla que no hubo marcadoras de credencial y que de tal a tal hora a partir de que y asentando digamos en la documentación a partir de que tal hora se abrió la casilla se empezó a marcar de esa manera hasta la hora que llegó la marcadora y se empezó a usar punto pero ustedes lo vieron con claridad la respuesta no puede ser pues no las marquen así nomás porque Yamili está diciendo bueno a lo mejor no marcarlas pero está diciendo hay que asentarlo y dejarlo con claridad porque si yo simplemente dejo de marcarlas y no lo asiento con claridad entonces sí puedo provocar una nulidad de la casilla ¿no? estas complejidades de las que estamos hablando ahorita se las explicas por primera vez a un observador o una observadora extranjera se le hace muy confuso como si estuviéramos aquí hablando de ecuaciones de tercer grado o estuviéramos hablando de derivadas bueno no sé a lo mejor aquí el compañero León Felipe es experto pero la verdad es que yo no pero ¿por qué todas esas complejidades? pues todas esas complejidades porque así es nuestro sistema electoral pero ¿por qué así es nuestro sistema electoral? porque tenemos una historia pocas leyes son tan políticas y reflejan con tanta claridad la historia política de un país como la legislación electoral porque las leyes electorales particularmente en México pero no solo en México son el reflejo de la desconfianza el reflejo de la desconfianza hablaba la compañera de la ¿estuviste en la revocación de mandato o en la consulta? perdón en la revocación en la revocación y recordarán ustedes que para la revocación por ejemplo bueno pues se imprimieron las papeletas no propiamente boletas y se tuvo por una cuestión de costos que imprimir con menos candados de seguridad y había gente que se preocupó mucho pero es que y había gente que decía bueno pues es que así sale más barato ¿por qué no? pues más sencillo ¿no? entonces sabemos quienes decimos bueno pues es que tenemos una historia pero es que eso ya no va a pasar pues antes también nos dijeron que ya no iba a pasar o que no pasaba y sí pasaba hay una anécdota que les quiero platicar otra anécdota esta sí no es mía esta no es mía vienen las elecciones presidenciales de 1940 y en aquella época quien quien el funcionariado de casilla no era como hoy que es sorteado y doble sorteo y capacitación y ver otras cosas que también se les hacen sorprendentes a quienes vienen a observar elecciones el funcionariado de casilla era quienes llegaban primero a la casilla o sea los primeros ciudadanos y ciudadanas ustedes van a pensar ah pues quienes se desmañanaban a lo mejor personas que se despertaban temprano no eran los operadores de los partidos esa es la realidad entonces llegan a una casilla donde va a votar el señor presidente de la república y se dan cuenta que el funcionariado de mesa directiva de casilla es del partido de enfrente y entonces uno de los grandes políticos que estaba operando ese día la elección dice ¿cómo vamos a permitir que el señor presidente de la república vote ir a una casilla donde está la reacción? eso me lo arreglan ahorita me lo arreglan ahorita y pues lo arreglaron ¿cómo? a punta de balazos ¿no? entonces cuando llega a votar el señor presidente pues los funcionarios que están en la casilla pues digamos que era gente afín vamos a decirle así ¿no? y este mismo funcionario alto funcionario público les dice y no se olviden de dejar votar a los muertitos porque los muertitos también son ciudadanos bueno venimos de eso a lo mejor aquí el compañero Jesús Sánchez me podría decir oiga doctor pero eso fue hace ya 80 años o sea ya ya ahora es distinto y yo diré ¿seguimos anulando elecciones? ¿seguimos teniendo problemas de casillas que no se instalan de robo de urnas? ¿seguimos teniendo problemas allí? ¿seguimos teniendo problemas de financiamiento? ¿seguimos teniendo problemas de compra y coacción del voto? entonces lo que yo diré es que somos producto de nuestra historia ¿no? necesariamente eso es las casillas zapato ¿no? que esas por ejemplo se tienen hasta la ley lo regula ¿no? se tienen que recontar ya no se vale que tengamos casillas este casillas totalmente zapato ¿no? bueno me voy a ir a la presentación todo esto que he comentado aquí un poco contextualizando el por qué es importante contextualizando el por qué es importante estos temas que vamos a ver históricos o sea que se den cuenta que no es porque teníamos que rellenar con algo porque el doctor Vado que diseñó este diplomado le gusta la historia no es que de ahí venimos tenemos que entender de dónde venimos bueno este es digamos el objetivo de nuestra de nuestra materia de estas tres sesiones conocer el origen y desarrollo de nuestra democracia el grado posible de evolución de nuestra democracia actual y la importancia en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana ahora yo aquí estoy partiendo de la base de que ustedes ya empezaron a desarrollar un cierto lenguaje o sea cuando hablo de democracia ustedes ya saben que hay distintos tipos de democracia ¿no? representativa liberal participativa deliberativa comunitaria y a lo mejor alguien de aquí la compañera Sandy Mendoza me va a levantar la mano y me va a decir oiga doctor para que se hacen bolas hagan referencia nomás al concepto constitucional de democracia y ya salimos del diplomado antes y nos deje de echar un desayunito de chilaquiles y yo diré es que no podemos porque nuestra constitución me cae cheque no me hagan no piensen que le estoy haciendo una mentira y terminando la clase vayan ustedes y chequen nuestra constitución no tiene un concepto único de democracia el artículo 35 la de democracia representativa pero también habla de democracia participativa el tercero constitucional habla de democracia sustancial los artículos sobre pueblos y comunidades indígenas hablan de democracia comunitaria todo lo que es parlamento abierto cabildo abierto y demás es democracia deliberativa que están en la constitución en nuestra constitución tenemos al menos cinco conceptos de democracia cinco entonces ni siquiera podemos decir pues nada más el que dice la constitución la constitución tiene cinco por fuera por ejemplo este leonardo morlino este gran politólogo italiano del que déjenme hago el comercial lo entrevistamos en el número más reciente de la revista del tribunal la revista justicia electoral que pueden ustedes ver en línea y es muy interesante lo que dice sobre la democracia en méxico chequense esa entrevista sobre la transición y todo eso dice cosas muy interesantes leonardo morlino en su último libro traducido al español que se llama cambios hacia la democracia recoge 11 conceptos de democracia me dicen que daniel ziblat uno de los autores de how democracies dies en otro libro recoge 50 definiciones de democracia un antiguo profesor que yo tuve colombiano juan cajas decía que había más de 150 definiciones hay muchos muchos tipos de democracia entonces aquí vamos a hablar digamos de un concepto muy amplio porque de repente en la historia de méxico vamos a ver mucha democracia representativa pero de repente vamos a ver cuestiones comunitarias pero de repente vamos a ver cuestiones deliberativas entonces ustedes que ya traen ese bagaje de la clase anterior pues van a poder digamos ir identificando ¿no? bueno este es el trayecto histórico que vamos a seguir tanto en esta sesión como en las dos sesiones con el doctor Marco Pérez de los reyes ahora desde luego la historia que vamos a hacer es una historia muy rápida muy apretada no es ni siquiera un diplomado en historia electoral de méxico entonces es digamos necesariamente son flashlights ¿no? o sea son como puntitos muy concretos los que vamos a ver pero pero en todo caso vinculados con cómo hemos venido eligiendo a nuestras autoridades o cómo hemos venido las mexicanas y los mexicanos participando en la toma de decisiones públicas desde luego no podremos referirnos con a detalle a todos los ejercicios que ha habido a lo mejor aquí y sería muy interesante vamos a poner el compañero Ramiro Esqueda que esté no sé dónde esté pero vamos a poner que esté en Sinaloa ¿no? a lo mejor nos podrá puntualizar en alguna de las clases oiga fíjese que hay un antecedente aquí muy interesante en Mocorito hubo un plebiscito municipal en 1950 bueno cumplidamente le agradeceremos la referencia y le pediríamos que no lo viera como una grosería hacia su estado sino que simplemente tenemos que ver el gran panorama o el panorama general bueno en la época prehispánica a ver de la época prehispánica digamos hacia lo que es el México actual en cuanto al derecho codificado vamos a llamarle así o el derecho legislado pues ustedes saben que no hemos tenido influencia ¿no? pero también saben que nuestros pueblos y comunidades indígenas vienen de aquí vienen de esta historia ahora desde luego cuando hablamos de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades no estamos diciendo y eso es importante precisarlo que siguen las mismas tradiciones que antes en 1521 no es obvio que estos pueblos y comunidades se han ido transformando a lo largo del tiempo y es obvio que sus costumbres ya no son las mismas sino que han ido cambiando por dos razones primera porque algunas costumbres o tradiciones han devenido en ilegales o inconstitucionales y por lo tanto pues han tenido que abandonarlas les voy a poner un ejemplo allá en la zona de la Sierra Gorda San Luis Potosí Querétaro Guanajuato había un pueblo una comunidad de origen otomí eran son otomís y tenían yo espero que ya no la tengan pero no sé si la sigan teniendo voy a dejar de compartir porque me gusta verles las caras en este peloteo de ideas ¿no? tenían la costumbre de que cuando alguien andaba borracho haciendo mucho escándalo lo amarraban de un árbol seco en lo que pues digamos que era la plaza del pueblo pero en realidad no era una plaza es un lugar muy desértico semidesértico donde digamos que en medio de las casas hay un aplanado de tierra porque ni siquiera tiene cemento y ahí está un árbol muerto los amarraban allí y los dejaban todo un día ¿se imaginan lo que debe ser pasar la cruda amarrado a un árbol en el rayo del sol a treinta y cinco cuarenta grados? no, a veces para que le digas a Dios ya llévame ya señor no puedo con esto Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros pues yo no soy su mejor guerrero ya llévame Diosito pero esa era la tradición ahora tuvieron que quitarla ¿por qué? pues si es violatoria que es humanos no puedes amarrar a alguien había otra comunidad donde lo que hacían de otro pueblo era había pues no es que no era una cueva como un hoyo en realidad entonces al que andaba escandalizando se portaba mal lo amarraban y lo bajaban al hoyo y lo dejaban ahí dos, tres días sin comer y ya luego lo sacaban pues es que es como nuestra prisión no, espérate pues eso no es eso es un hoyo en la tierra eso no es una prisión entonces bueno algunas tradiciones se han tenido que ir quitando todavía muy recientemente en Oaxaca y seguramente aquí tendremos compañeras compañeros de Oaxaca pueblos y comunidades donde no dejaban votar a las mujeres entonces tenía que ir el funcionariado del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca el IEPCO tenían que ir a dialogar con las comunidades a mí me tocó en visitas acompañarles a estos diálogos con las comunidades y era complejo porque lo que te decían y esto yo lo vi esto nadie me lo cuenta yo estuve en asambleas de este tipo es que siempre ha sido así siempre ha sido así entonces les tienen que decir es que si no dejan ustedes votar a las mujeres y si no eligen al menos dos o tres regidoras les vamos a anular la elección y se enojan porque cuando les anulan la elección el pueblo deja de tener el control del presupuesto del municipio entonces el control lo va a tener una persona mandada por el Congreso del Estado que pues a ver cómo lo hace pero la comunidad deja de tener el control de ese presupuesto entonces claro se enojan y se molestan pero ¿qué sucede? pues que perdón pero hay cosas que no se pueden mantener el día de hoy entonces por un lado ciertas cosas están prohibidas por el otro lado por el simple paso del tiempo incluso aquellas comunidades que más tiempo han mantenido sus tradiciones se han ido modificando estoy pensando por ejemplo en Morelos ¿no? en ciertas partes de Guerrero donde hay asambleas del pueblo donde eligen a los guardianes que se van a encargar por ejemplo de guardar toda la historia y la documentación relativas a los pleitos de tierras como lo fue Zapata en Anenecuilco lo recuerdan ustedes ¿no? Raíz y razón de Zapata se llama el libro donde se narra esto entonces ¿por qué? pues por los pleitos que hay que llevar entonces de repente llegaban a los juicios con mercedes reales otorgadas en mil setecientos y feria ¿no? bueno entonces aún en esos pueblos ciertas formas políticas se han ido transformando por el contacto con otros pueblos o por el contacto con el sistema digamos ya propiamente legal pero es importante ver insisto ahí de dónde de dónde estamos viniendo había pueblos desde luego que tenían un mayor desarrollo político esencialmente porque se habían vuelto sedentarios normalmente y esto es algo que por ejemplo lo platica Yuval Noah Harari en su libro en sus libros normalmente los pueblos que se vuelven sedentarios empiezan a desarrollarse burocráticamente se empiezan a tener pues digamos una especie de funcionariado una especialización en el trabajo algo que no suele darse en los pueblos migrantes que son pueblos pues de naturaleza recolectora entonces por ejemplo esto sucede más claramente con los mayas con los olmecas con los aztecas que empiezan a tener ya más claramente una estructura aquí lo tenemos por ejemplo referido en esta lámina al pueblo maya donde tenemos que el digamos el jefe de la ciudad el jefe supremo de la ciudad no era un cargo hereditario sino era un cargo electivo en el cual lo que sucedía es que ese jefe de la ciudad llamado verdadero hombre no me atrevería a tratar de pronunciarlo en maya no sabría cómo hacerlo correctamente no 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 los pronunciar entonces estos nombres en ese sentido pero eran eran electos eran electos digamos por el consejo de los ancianos ahora es interesante observar porque yo sé que varias y varias ustedes cuando estamos narrando esto lo están pensando que algo similar sucedía en Europa ¿no? o sea en la época en la alta edad media los reyes no eran hereditarios los reyes eran electos esto se ve claramente por ejemplo en el ciclo artúrico o esto se ve también muy claro cuando pensamos en en el rey en la España de los reinos de la reconquista ¿no? fuera de Sobar fuera de Aragón y demás empezamos a pensar justamente en ellos sucedía algo similar con los aztecas pero los aztecas eran una sociedad altamente aristocrática no digo que los mayas no lo fueran digo que que muy claramente en el caso de los aztecas lo eran y entonces había una especie de consejo electoral del huay tlatoán pero este era un consejo electoral claramente aristocrático claramente aristocrático y además donde sólo como en los demás casos participaban los hombres ahora lo que tenemos también es que en el caso de los aztecas cada barrio o cada calpuli tenía sus jefes de barrio y estos jefes de barrio eran electos por los patriarcas de las familias los tatas que esa palabra se nos ha quedado ¿no? tatabasco tatalázaro o gente que a sus abuelitos en sus casas les dicen tatas ¿no? oiga mi tata no nos voy a donde está mi tata pues eso nos viene de acá ahora si ustedes se fijan aquí y quienes sean abogadas abogados lo habrán visto también luego luego esto se parece al modelo romano porque en Roma ustedes recuerdan que quienes votaban en los comicios los pater familias ¿quién es el pater familias? el patriarca el patriarca entonces estas formas de organización no son tan extrañas a otros lugares si no es que esté pensando en el modo de producción asiático del que hablaba Marx no esto no es marxismo esto simple y sencillamente es recordar que son formas de organización que se han dado desde luego en distintas en distintos lugares ahora a partir del descubrimiento y la conquista lo que tenemos es una una superposición donde tenemos por un lado estas instituciones indígenas que pervivieron de cierta forma con diversos grados de intensidad en lo que se conocía como las repúblicas de indios y por otro lado el derecho español y después el derecho colonial miren lo voy a poner con un ejemplo hay algunas ciudades coloniales aquí en México que es muy clara la distinción entre el barrio español y el barrio indígena entonces en el barrio español ambos son digamos contemporáneos pero vas al barrio español y están las las iglesias más grandes las casonas más grandes todo esto y el barrio indígena suele estar por ejemplo cruzando el río ¿no? de estas tenemos muchas ciudades que las cruza un río o está de otro lado en otro lado y entonces ¿qué te encuentras allá? las casas más chiquitas las iglesias más pequeñas se vuelve muy evidente para quien quiera observarlo se vuelve muy evidente en Querétaro por ejemplo es muy claro porque lo separa el río entonces de un lado está la parte española y del otro lado está lo que se conoce como la otra banda y la otra banda o la otra parte de la ciudad era la república de indios entonces normalmente tenías por ejemplo dos cabildos tenías el cabildo de la ciudad española o mestiza y tenías el cabildo indígena lo que le llamaban en las leyes de indias la república indígena ahí es donde permanecen estos usos y costumbres que ahora se han vuelto sistemas normativos internos desde luego que hay vasos comunicantes entre ambos desde luego que hay una influencia entre ambos ¿no? pero digamos del lado español lo que tenemos es esencialmente la estructura o la forma del municipio del lado indígena lo que tenemos es esencialmente la pervivencia de algunas de las figuras previas a la conquista la palabra municipio viene del latín munus que significa carga y tiene una relación justamente con la expansión de Roma cuando Roma se empieza a expandir empiezan a nacer lo que se conocía como los municipios federados ¿no? los romanos tenían una costumbre que después aquí se repitió con la conquista que era la siguiente normalmente cuando se presentaban a las puertas una ciudad para conquistarla pues mandaban a sus embajadores se entrevistaban con las autoridades de esa ciudad y les decía miren si ustedes se juntan con nosotros la república o el imperio según la época pues no hay guerra les vamos a dejar sus autoridades su religión solamente les vamos a pedir dos cosas una que en determinadas fechas hagan un sacrificio a nombre de los dioses romanos o del emperador y la segunda que van a tener un munus o sea una carga nos van a tener que pagar un impuesto pero un impuesto moderado si la ciudad aceptaba pues se convertía en una ciudad federada a Roma que incluso pudiera hasta aspirar a tener la ciudadanía romana sus habitantes si la ciudad se resistía pues ya le pasaba otra cosa ¿no? bueno desde ahí nos viene esta idea de munus de municipio ahora la verdad es que es difícil establecer con diáfana claridad en qué momento surge esa idea del munus del municipio como tal porque podemos rastrar antecedentes en las polis griegas ¿no? en esta idea de que los ciudadanos se reúnen en asambleas a tomar decisiones no a elegir autoridades sino a tomar decisiones y eso es algo muy propio digamos de los de los griegos ¿por qué los griegos por ejemplo es una pregunta que voy a lanzar ¿por qué los griegos no hacían elecciones de autoridades? ¿por qué cuando necesitaban una autoridad en las polis griegas normalmente lo que hacían era dejarlo al azar salvo que como decía Borges el azar no existe ¿pero por qué lo dejaban al azar? porque el azar no existe era la voluntad de los dioses era la voluntad de los dioses entonces voy a poner un ejemplo burdo ¿no? este vamos a ir a la guerra contra los persas sí, sí, vamos a la guerra contra los persas aquí en la ciudad de, no sé de Estajira ¿no? una ciudad griega la ciudad de Estajira bueno, entonces ¿quién va a ser nuestro general? pues hacían los sacrificios consultaban los oráculos y demás y en el azar salía que el general iba a ser Anaximando ¡ah! qué bueno porque es muy buen guerrero le tiene la lealtad de los soldados es un gran estratega nos va a ir ahora en la ciudad de Junto en Tebas vamos a suponer íbamos a la guerra contra los persas también ¡órale! hacían también sus sacrificios y todo ¿quién salió para ser nuestro general? pues va a ser Anaxágoras no, pero ese está bien bruto es bien borracho es medio cobardón este, vamos a perder bueno, a lo mejor los dioses quieren que perdamos ¿no? ¿y quiénes somos nosotros? tristes humanos para querer cambiar la voluntad de los dioses para alguien ustedes me dirá oiga, pero pues eso está medio tonto doctor porque ¿a poco los dioses iban a querer que les fuera mal a los ciudadanos de la polis? y yo les diré ¿no se acuerdan cómo eran los dioses griegos? eran iguales que nosotros ¿no? pasiones dolores enojos se ponían el cuerno este se decían de cosas se enojaban pues esos dioses griegos sí sí me los imagino diciendo ahora que le vaya mal esta ciudad ¿no? entonces la verdad es que bueno desde ahí podríamos tener algunos antecedentes otro antecedente del municipio desde luego es Roma la propia ciudad de Roma la función edilicia ¿no? los ediles de ahí nos viene esto de decirle a los presidentes o a los presidentes municipales ediles luego lo vemos en la prensa ¿no? entonces la edil de Chiapa de Corzo dijo tal cosa el edil de Mérida afirmó que tal bueno nos viene de allí nos viene del latín los bueno es que al final de cuentas nosotros no hacemos sino hablar en un dialecto del latín ¿no? el español es un dialecto del latín bueno y no lo digo yo lo decían en una cuenta Borges bueno a ver tenían estas figuras de los ediles ¿y de qué se encargaban los ediles? pues la verdad es que a lo largo del tiempo se fueron encargando de muy distintas cosas por ejemplo se encargaban de cuestiones de seguridad de digamos lo que pudiéramos llamar una especie de policía primitiva se encargaban también de cuestiones que tenían que ver con los incendios recordemos el mítico incendio de Roma pero se encargaban también de entonces tenía que ver con el orden público ¿no? pero se encargaban también de otras cuestiones como del reparto de comida recuerdan ustedes que por muchos años varios cientos de años en Roma el gobierno regalaba pan entonces digamos que te regalaban tus bolillos para que te hagas tu torta de tamara la romana y de hecho usaban unos panes muy parecidos a nuestros panes blancos de hecho en algunas panaderías yo lo he visto por ejemplo en no diré en cuál pero creo que es la panadería de la comer venden un pan que es un pan romano un pan blanco que es una receta romana hay una miren ya voy aquí a empezar con 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 descripciones culinarias pero hay un canal de youtube donde te enseñan a hacer recetas romanas y yo he hecho algunas por ejemplo para desayunar unos huevos revueltos que llevan no me acuerdo si era enebro alguna de estas sustancias de estas hierbas y miel unos huevos revueltos con miel a mi hijo como que no le hicieron mucha gracia y a mi pues no crean que como que huevos revueltos con miel pero pues no sabe tan sabe distinto te enseñan por ejemplo como cocinar ciertos pescados como lo cocinaban los romanos y les gustaba eso por ejemplo pescados con miel te imaginas una mojarrita al mojo de ajo y agarras la miel y le echas bueno pero es que no tenían propiamente el mojo de ajo pero algunas cosas se nos han quedado sobre todo por ejemplo en los panes se nos han quedado algunas costumbres de los romanos bueno los ediles repartían panes y eso también tiene que ver con nuestra democracia curiosamente bueno ¿por qué? ¿por la operación tanal? sí pero por algo todavía anterior miren ahorita que acabe la clase no ahorita sino cuando acabe la clase busquen en google fotos de elecciones en la época de don porfirio y van a ver que esos días el día de la jornada electoral el gobierno le regalaba bolillos a la gente entonces van a encontrar fotos de pirámides de bolillos pero grandotas como de dos metros en las esquinas entonces a la gente pobre el día de la jornada electoral les regalaban bolillos o sea esto de la operación tanal nos viene de los romanos pero nos viene de don porfirio y no me crean busquen ahí las fotos ahí están las fotos pirámides de bolillos se imaginan que hoy se nos ocurriera hacer eso pero seguimos escuchando de cosas no es que ahí andan los operadores y se reunían desayunaban tal lado y de ahí se fueron tal lado se llevaban a la gente a no sé dónde eso nos viene desde los romanos eso después nos sucedió con don porfirio bien de repente creemos que las trampas electorales las inventamos en méxico no no casi todas se inventaron en italia o en la época de los romanos o en la época de las ciudades de estado lo que pasa es que después las copiamos aquí y pues tuvimos gente muy creativa y pues bueno pero me voy a regresar a la presentación ahora lo interesante de los municipios es que de aquí vienen las primeras tradiciones políticas democráticas porque los municipios eran bueno siguen siendo ¿no? los municipios son la ubicación o la entidad política más pequeña como es la más pequeña es donde más fácilmente se puede dar el contacto entre las personas y de ese contacto la toma de decisiones más inmediata y más directa ahora en Roma ya vamos teniendo una estructura que nos va hablando de eso porque tenemos un territorio definido y la democracia siempre tiene que ver con territorio siempre es más déjenme decirles algo que puede ser polémico y miren más adelante voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas y comentarios ahí podemos polemizar pero aquí va la afirmación polémica la política es territorial la política es territorial la política se hace en el territorio o sea se hace en las calles en las plazas en los cafés tocando puertas ahí se hace la política a veces quienes andamos mucho en twitter y hablo por mí pensamos que que en twitter se hace es la república de las ideas y la verdad es que no por ejemplo en méxico tenemos la gran mayoría de las personas que conozco que tienen acceso a internet que según datos del año pasado de la encuesta de hábitos de internet levantada por la asociación mexicana del internet somos cerca de 86 millones de mexicanos los que constantemente tenemos acceso a internet la mayor parte sabemos que existe twitter ya sé que se dice twitter pero yo no soy hipster entonces le digo twitter bueno sabemos que existe twitter pero la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos no tienen twitter entonces la política no se hace en twitter las elecciones no se ganan en twitter ni se ganan en los países de twitter ahí andamos el círculo rojo pero no toda la ciudadanía la política es territorial la política requiere territorio la política requiere gastarte las suelas de los zapatos pero porque la organización viene así desde un inicio entonces tenemos un territorio tenemos una población y esa población participa en la toma de decisiones por medio de que de las asambleas o dirían los griegos la eclesia si de ahí nos viene la palabra iglesia la eclesia con doble k eclesia que es la reunión de la ciudadanía que se conjunta para tomar decisiones políticas ahora bien desde luego el truco está y ustedes seguramente lo están viendo ya en quienes tienen ciudadanía no y entonces en una polis griega o en la quivitas romana la ciudadanía era muy reducida todavía más reducida con los romanos quienes eran los ciudadanos los romanos hombres que llegaban a cierta edad que ya usaban la toga pretexta que era la ropa digamos el uniforme de ser un romano la toga pretexta que usaban la toga pretexta ya por edad y que habían servido en el ejército entonces quedaban excluidas de la ciudadanía de entrada las mujeres pero muchísimas personas más por eso se dice que en una ciudad de 100 mil habitantes en Italia en Grecia por ejemplo los ciudadanos eran 10 15 mil muy poquitos en comparación con y se tiene un cuerpo deliberativo que 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 nombra algunas de las magistraturas o de los cargos y por último en el caso griego y romano ya a lo mejor no tanto en el nuestro quisiera yo pensar pero había una vinculación muy clara entre política y religión entre política y religión esto se ve muy claramente en un libro que les recomiendo que se llama la ciudad antigua la ciudad antigua el autor es Fustel du Colange la ciudad antigua yo lo tengo en una edición de Porrua esta de sepan cuántos que vienen dos columnas pero hay varias ediciones es un libro muy fácil de conseguir tenemos entonces que ya desde los romanos empezamos a tener una regulación digamos de la vida y del gobierno municipal pero esto se refleja más claramente después en España aquí voy a dejar de compartir sobre todo la España si de la influencia visigoda o sea la caída de la salida de los romanos de España que fue sobre el año 400 y feria y el 711 con el último rey visigodo Rodrigo cuando sabemos que son conquistados por los musulmanes bueno en España nace digamos la figura de municipio que nosotros conocemos porque España era como casi toda Europa por decir que toda era una sociedad rural en una época donde las grandes ciudades habían desaparecido ustedes lo saben a la caída del imperio romano y por ahí tengo la obra de Monsen sobre eso sobre la caída del imperio romano a la caída del imperio romano las ciudades dejan de ser importantes y las ciudades se vacían incluso Roma ustedes saben que al final del imperio romano Roma ya no es la capital la capital está en Milán o en Rávena pues salvo algunas ciudades como Constantinopla como Milán las ciudades se vacían y entonces la sociedad entera en Europa se vuelve de nueva cuenta una sociedad eminentemente rural y con muy poco comercio entre ellas bueno esto pasa muy claramente en España además tiene que ver con la orografía propia de España entonces las comunidades empiezan a desarrollar una serie de tradiciones que vienen sí de los romanos pero también de los godos de los vicigodos que es esta idea de la elección de los líderes de la elección de quienes rigen las comunidades a partir de la idea de los guerreros entonces quienes participan en la decisión los guerreros que después empiezan a volver en nobles ¿no? esto es muy claro por ejemplo cuando vemos la historia de la reconquista a partir de 711 si volteamos a ver por ejemplo el mítico reino de Sobarbe o el histórico reino de Aragón donde incluso ustedes lo saben esos nobles eligen al monarca que es una situación que también se da por ejemplo en una época en Inglaterra eso insisto se refleja muy claramente en el ciclo artúrico ¿no? a ver cuando yo digo en el rey Arturo ustedes ¿en qué piensan? inmediatamente el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda ¿y por qué la mesa es redonda? porque todos son iguales en una mesa redonda no hay cabecera no hay cabecera y si no hay cabecera no hay superioridad tampoco hay quien pague la cuenta ¿no? pero si no hay cabecera no hay superioridad pues cuando Arturo es que es interesantísimo ¿eh? es que todo el ciclo artúrico ¿no? cinebra es interesantísimo cuando Arturo está sentado a la mesa con los caballeros es igual que ellos es Arturo no es el rey es igual que ellos porque la mesa es redonda ¿no? cuando tú vas a ver una autoridad hoy ¿qué tienes? tienes un escritoriote ¿no? entonces llegas y el escritorio librotes el gusto de Carranzo de tú a saber de quién la bandera y te sientas del otro lado ¿no? entonces enfrente está el señor gran funcionario ¿no? que hasta se ve más papagón para verse más imponente a mí me pasó una cosa muy chistosa yo me formé como mediador no solo como abogado sino también como mediador entonces siendo consejero y un día se me ocurrió que había que darle un giro ¿no? entonces saqué todos los muebles de la oficina tenía la oficina así el secretero la credenza como estamos con nosotros para tener la oficina saqué todo 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 esto me quedé con tres sillas iguales y una mesa redonda y el mueble del teléfono y un solo libro de Teodoro Adorno ¿por qué? porque soy ñoño y cuando me iban a preguntar me dijeran ¿por qué tienes ese libro? yo decía porque es de Adorno un chiste bastante ñoño ¿no? pero bueno un solo libro sobre la teoría de la música de Teodoro Adorno ahí estaba mi libro de Adorno ¿por qué? porque quise darle un giro a ver no cuando estoy aquí hablando con un ciudadano cuando estoy aquí hablando con una ciudadana no quiero remarcar que yo soy la autoridad no lo que quiero remarcar es que soy un otro ciudadano desempeñando una función si de gobierno una función eminentemente ciudadana no sé si la jugada me salió o no me salió pero quería yo remarcar eso porque todo lo todo lo que estoy hablando de lo que te habla es de autoridad pero en estas épocas históricas en realidad el noble era igual que el de junto porque eran guerreros la nobleza era una nobleza guerrera no piensen en los nobles franceses que viven en Versalles y que en su vida han empuñado una espada y que los barrió la revolución francesa no estamos hablando de los que se acaban de bajar del caballo de esos estamos hablando de ahí viene la tradición de por ejemplo y esto lo copiaron después en el ejército romano cuando elegían a un nuevo rey ¿cómo sabían el ejército todas las masas del ejército ¿cómo sabían quién era el nuevo rey? o sea se reunían los grandes capitanes se murió el rey aquí en la batalla una flecha envenenada se nos desbarrancó en el caballo lo que sea ya se murió entonces se reunían los grandes guerreros y elegían a un nuevo rey de entre ellos y esto pasó en el ejército romano también ¿cómo le presentaban al nuevo rey a los demás? y curiosamente esto nos remite al rey león claro salvo que el rey león es Hamlet pero bueno ¿cómo presentaban al nuevo rey al ejército? demandaban hacer tarjetas de presentación hola soy Luis Octavio primero rey y les andaba repartiendo abría su página en Linkedin ¿cómo? lo subían a un escudo entonces los nobles que lo habían electo buscaban un escudo grandote lo subían y lo cargaban y lo mostraban a la multitud hay grabados de esto lo mostraban a la multitud es como cuando el rey león ¿se acuerdan? cuando el changuito muestra al futuro rey que todos le rinden pleitesía bueno acá es igual nada más que aquí no hay un chango que te cargue del pescuezo aquí lo que hay es un gran escudo en el que suben al rey electo y lo muestran al ejército este es un nuevo rey este es un nuevo rey y quienes cargan el escudo los que lo eligieron y quienes lo eligieron los nobles y quienes son esos nobles los guerreros porque insisto cuando yo yo sé que cuando digo nobles a lo mejor están pensando en los últimos Habsburgo que ya estaban tan tenían tanta endogamia que ya no podían ni hablar ni mover ni casi que no esos no estoy pensando en la época en el inicio de la época medieval en los guerreros entonces en ese momento histórico lo que hoy le llamamos democracia está vinculada necesariamente a lo militar porque históricamente por muchos años estuvo vinculado entonces la democracia se relacionaba con la religión y con lo militar necesariamente me van a decir ustedes oye eso está muy lejano de nosotros y yo diré no recuerda que hasta 1946 el PRI por ejemplo o sea cuando PNR luego PRM luego PRI tenía un sector militar hoy sabemos que tiene tres sectores ¿no? sector popular el sector el sector campesino pero hasta 1946 tenía un cuarto sector que era el sector militar ¿no me creen? chequen a Luis Javier Garrido en su historia del PRI entonces parece lejano pero no está tan lejano no está tan lejano ¿cuántos militares hemos tenido en México que han sido diputados senadores gobernadores ahora no estoy diciendo que esté mal no, 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 no lo único que estoy diciendo es que haya habido haya habido una presencia lo que estoy diciendo también es que en épocas anteriores de hecho tú no participabas en las elecciones si no eras militar si no habías ido a la guerra si no formabas parte de ¿no? eso es lo que estoy tratando de decir aquí perdón es que la historia medieval me emociona y no me hagan hablar de Bizancio porque me pongo a hablar del glorioso imperio bizantino y ahí sí mi hijo me agarra siempre de bajada con eso pero ahí sí ¿no? ya me llevo días y horas ahora en España se desarrolla muy claramente el tema de los ayuntamientos como lo que conocemos ahora como las corporaciones municipales o sea ya la idea está de munus y de carga y estos ayuntamientos bajo la idea de encargarse del gobierno de ciertas poblaciones algunas muy grandes otras más pequeñas y normalmente existían dos cabildos dos cabildos el cabildo civil y el cabildo eclesiástico entonces en el cabildo civil participaban pues los hombres libres los comerciantes después cuando empieza a crecer el comercio pero aparte estaba el cabildo religioso que pues digamos pues esa era una figura propia del derecho canónico que tenía que ver pues con las parroquias y las iglesias de esa demarcación territorial en algunos casos sobre todo en los municipios más pequeños los cabildos siempre fueron abiertos siempre fueron abiertos cuando había lugares con poca población pues se reunían por ejemplo cada día cada que había mercado cada 15 días por ejemplo entonces aprovechando que había mercado y que todos iban a la plaza digamos en la tarde cuando ya estaban los comerciantes que ya estaban recogiendo todo para llevarse al otro mercado se reunían y tomaban decisiones entonces digamos ahí ni siquiera había que una convocatoria y que me la haces llegar con 5 días de anticipación y que me la mansa al correo electrónico oficial no ya sabían que todos los días de mercado se reunían entonces ahí estaba el señor alcalde y les iba diciendo oigan este con la última lluvia ya ven que las calles como nos quedan estamos organizados para arreglarlas ¿por qué lo planteaba ahí? porque ya era la tradición reunirse ya era la tradición reunirse y esto es muy propio de algunas corporaciones de nuevo dejo de compartir perdón es que me gusta pelotear me gusta verles este españolas por ejemplo hay una interesantísima alguien de aquí ha oído hablar del tribunal de las vegas de las aguas de valencia también conocido como el tribunal de las vegas de valencia es la organización judicial más antigua en funcionamiento en el mundo tiene más de mil años es un tribunal que tiene más de mil años funcionando imagínate eso cuando tú crees que nuestra suprema corte ya es vieja estos dicen 200 años nosotros llevamos 800 de detalle ¿y qué es? pues es la reunión de los campesinos de las vegas de valencia o sea de las zonas de regadío anejas o anexas a la ciudad de valencia que se reúnen no tienen ni siquiera edificio se reúnen afuera de la catedral en determinados días y ahí se presentan las demandas los juicios que tienen que ver con el uso del agua para efectos de regadío el procedimiento es totalmente oral no requieres abogado no es por escrito es oral y se hace en valenciano no se hace ni siquiera en español y están allí a la sombra de la iglesia o sea no creas que tienen un edificio y las computadoras y ahí está el secretario de acuerdo certificado ¿no? y ahí lo resuelven más de mil años funcionando funcionó antes de la conquista española funcionó durante la reconquista funcionó en la monarquía funcionó en la república funcionó en la indefendible dictadura de Franco y sigue funcionando esa sí es permanencia institucional ¿no? si queremos verlo así bueno pero eso nos refleja cómo funcionaba no solo este tribunal sino muchas otras agrupaciones y corporaciones españolas entre ellas los municipios ahora algunas ciudades españolas eran muy fuertes muy fuertes y eso les dio el beneficio de poder obtener ciertas concesiones de los monarcas es que pensemos en algo ya se acabó cuando inicia la reconquista que ustedes recuerdan vamos a situémonos en la reconquista o sea a partir del año 711 ¿no? en España entonces hacia el norte hacia lo que es la zona de las Vascongadas hacia Aragón es donde empiezan y van bajando poco a poco hasta que llegan en el 1492 hasta la conquista de Granada ¿no? bueno ahora al inicio ¿quiénes son los que inician la reconquista? pues los caballeros visigodos que habían perdido se han dado muy de capa caída ¿y dónde están? pues en las zonas montañosas ¿no? ahí donde los musulmanes no llegaron porque pues había tres cabras cuatro cuevas y dos señores ahí metidos pues hasta allá no llegaron no les interesó llegar entonces empiezan la reconquista pero al inicio desde luego son muy débiles oiga pero es que yo he leído del Sid Campeador sí el Sid Campeador es como 400 años después ¿eh? es años después algunas villas se unen a las a los nacientes reinos cristianos pero muchas no porque no era ¿cómo decirlo? es que ¿cómo decirlo de manera políticamente correcta? no era difícil para un ex visigodo vamos a ponerlo así cristiano vivir en la España musulmana porque había una absoluta tolerancia o sea tú podías seguir siendo cristiano o incluso judío recuerden que a los judíos los expulsan los reyes católicos cuando reconquistan toda España ¿no? entonces tú podías o sea tenías un gobernante musulmán ¿no? tú podías seguir siendo judío o cristiano no tenías mayor bronca tampoco te habían subido así como que los impuestos no torturaban a tu gente o sea vamos en la vida diaria no había sentido el cambio y por otra parte los musulmanes eran muy cultos los musulmanes llevaron nuevas técnicas y tecnología por ejemplo para la construcción para los regadillos para la producción entonces la verdad es que no tenías una urgencia de apoyar a los visigodos o a los ex visigodos ¿no? entonces empieza la reconquista algunas ciudades se unen otras las conquistan pero pero muchas ciudades grandes no no tenían la fuerza para conquistarlas entonces empiezan a establecer un documento a pactar con estas ciudades oye sí vente con nosotros porque nosotros somos los cristianos como tú bueno pues sí somos cristianos pero aquí con los musulmanes pues no tengo problema ahora sí que ¿por qué me voy de tu lado? ah bueno entonces empiezan a negociar lo que se conocen como los fueros o cartas Puebla ¿no? que eran concesiones de derechos o mejor diríamos reconocimientos de derechos que estos monarcas les daban a las ciudades entonces lo que les decían era vente con nosotros y no sé van a ser impuestos más pequeños o te vamos a agilizar trámites les prometían cosas y eso quedaban plasmados en esos fueros o cartas Puebla algunas nos han llegado hasta la actualidad estoy pensando por ejemplo en el famosísimo fuero de Cuenca fuero de Cuenca donde establecían estos privilegios para que estas ciudades se vinieran digamos del lado de los católicos el fuero de Cuenca es muy interesante y además tiene algunos artículos muy elegantes hay uno que dice que en caso de que un perro muerda a otra persona el responsable será el señor del can así le pone el señor del can hasta suena bonito ¿no? ese y el güey dueño del perro no, no el señor del can suena elegante bueno esto nos refleja la fuerza que llegaron a tener los municipios que llegaban a tener eso derechos exclusivos que el monarca les había dado por eso cuando después de la reconquista viene la unificación ya de España o sea cuando nace España ya como un país y no como distintas coronas que los duques de Barcelona que el reino de Aragón que el reino de Castilla que por allá los vascos cuando nace ya como una como un país España los monarcas por ejemplo Felipe por ejemplo Carlos son enemigos de los municipios porque los municipios han tenido mucha fuerza históricamente y porque algunos de ellos sobre todo en las grandes ciudades tienen grandes derechos y privilegios y entonces lo que empiezan a hacer los monarcas es porque nace digamos la monarquía absoluta en España les empiezan a quitar derechos ahora al quitarle derechos a un municipio lo que estás haciendo en la práctica en ese momento histórico es matar la democracia no porque menos temas pueden ser decididos por la asamblea del lugar y eso provoca el alzamiento de los comuneros que son derrotados en 1535 entonces los 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 municipios españoles tratan de organizarse y de defenderse y se alzan en armas en contra de los monarcas no con la idea de quitarlos sino con la idea de que le sigan respetando sus fueros y sus derechos y que sigan teniendo un peso político son derrotados son derrotados porque porque el estado español ya no es la monarquía por ejemplo ¿no? ya no es la monarquía de la que nos habla don Jorge Manrique ¿no? en las coplas a la muerte de su padre déjenme la cito ustedes la conocen nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir esas son las coplas de Jorge Manrique pero hay una parte que me va a servir para ilustrar esto claro tengo que encontrarlo ¿verdad? aquí está Noche de Marqués de Santilla aquí está 103 fíjense son las coplas a la muerte de su padre de don Jorge Manrique decidme la hermosura la gentil frescura y tez de la cara el color y la blancura cuando viene la vejez ¿cuál se para? las mañas y ligereza de la fuerza corporal de su juventud todo se torna graveza cuando llega el arrabal y aquí es donde habla de la parte de transición ¿qué se hizo el rey don Juan los infantes de Aragón? ¿qué se hicieron? ¿qué fue de tanto galán? ¿qué fue de tanta invención como trujeron? las justas y los torneos paramentos bordaduras y cimeras fueron sino devaneos ¿qué fueron sino verduras de las eras? ¿qué se hicieron las damas sus tocados sus vestidos sus honores? ¿qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿qué se hizo aquel trobar aquellas músicas acordadas que tañían? ¿qué se hizo aquel danzar aquellas ropas chapadas que traían? pues el otro su heredero don Enrique qué poderes alcanzaba cuán blando cuán falaguero del mundo con sus placeres se daba ¿de qué nos habla? para efectos de nuestra sesión nos habla de la transición habla de un monarca ¿no? habla de los torneos medievales ¿por qué se hacía todo eso? ¿y en qué basaban esa fuerza los monarcas en los hombres libres guerreros? ¿de dónde provenían de los señores feudales y de los municipios y de las ciudades? ¿pero qué pasa? estas coplas a la muerte de su padre que acabo de leer son de finales del siglo XV ¿pero qué pasa 40 años después en 1535 cuando pierden los comuneros? cuando pierden los comuneros ya no hay esto de lo que está hablando Manrique ya no hay torneos por ejemplo ¿por qué? porque ya la fuerza del rey no se basa en los nobles o en los hombres libres armados sino en el ejército permanente ya hay un ejército permanente ¿y de dónde sale? esencialmente de la riqueza que empieza a fluir desde América porque para que nazca el estado moderno y ustedes lo saben se requiere un ejército permanente ahora ¿qué requieres para tener un ejército permanente? dinero para pagarles ¿no? entonces eso empieza a nacer en España entonces los comuneros que van a la guerra o sea la gente de los municipios que van a defender sus derechos que tienen 300, 400, 500, 600 años de existir pues es gente que un día está labrando y al día siguiente ahí se va a la guerra ¿no? ¿a quién se enfrentan? al ejército de Felipe al ejército de Carlos que ya es un ejército ordenado que ya es gente capacitada entrenada con armamento unificado con arcabuses una mejor tecnología de la época pues obviamente nos barren nos barren y la derrota del municipio español es esencialmente la derrota de la democracia ahora ¿qué tenemos en México? porque me van a decir pues toda esa peroración está muy interesante ya nos habló de Manrique pero ¿qué tenemos en México? nada más acuérdense de algo bajándose del barco bueno probablemente primero fue al baño luego fue a a Barrabia a echarse unos camarones seguramente pero bajándose del barco ¿qué fue lo primero que hizo Cortés? bachiller en Derecho de Salamanca ¿no? ¿qué fue lo primero que hace Cortés? funda el municipio el ayuntamiento de la Villa Rica ¿no? la Villa Rica de la Vera Cruz ¿por qué? ¿por qué le urge la figura jurídica? ¿por qué? ¿no hay que conquistar algo? porque en el Derecho castellano no hay autoridad intermedia entre el municipio y el rey no la hay entonces Cortés acuérdense ustedes no es un enviado del monarca ¿quién envió a Cortés? don Diego de Velázquez ay perdón Alan adelante Alan nada más tu micro abajo a la izquierda tu micro Alan porque no te escuchamos no sabes que a lo mejor es un problema acá si quieres en la cajita de comentarios y lo leemos mejor pregunta que nos lo ponga en la cajita de comentarios perfecto se baja y crea un ayuntamiento Cortés Cortés conoce el Derecho castellano porque lo ha estudiado entonces al conocer el Derecho castellano sabe de la existencia de los municipios y le importa la existencia de los municipios se baja y con ¿quién funda el municipio? pues con los mismos que vienen ahí con él en el barco ¿no? ahora eso lo hace por una necesidad jurídica que aquí seguramente nos está poniendo en el comentario este Alan y yo ahorita lo leería entonces si nos llega la tradición de los municipios aquí y por eso se fundan los municipios en México ahora ciertamente el municipio español que nos llega a México no es el municipio no es exactamente el municipio medieval o sea no nos llega con esa fuerza pero sí tenemos que reconocer que la tradición democrática digamos del mundo occidental que tenemos en México o del México mestizo se da en los municipios de la época de la colonia de la época de la conquista y de la época de la colonia y que el propio Cortés al bajarse del barco eso es lo primero que hace porque de esa manera rompe el vínculo jurídico con Diego de Velázquez que era el gobernador de Cuba que lo había enviado y se somete directamente al monarca o sea le dio la vuelta a Diego de Velázquez para no literal para no pagarle pero pero lo hace jurídicamente sabía sabemos que Cortés destripó la carrera no la estudió completa pero mal abogado no hubiera sido porque tenía idea el señor entonces de esa manera nos llega la idea del municipio y se conjunta con ciertas tradiciones democráticas que teníamos nosotros a las cuales ya aquí di cuenta de alguna de ellas durante la colonia ¿qué es lo que tenemos? pues durante la colonia lo que tenemos es el mantenimiento de esas figuras de los ayuntamientos ahora la realidad es que no es exactamente igual que nuestros municipios no es exactamente igual y en segundo lugar tenemos que recordar que era una tenemos un gobierno centralizado donde teníamos al virrey teníamos las audiencias la de Guadalajara la de México pero teníamos el consejo de indias pero teníamos el rey tenemos un sistema altamente burocratizado muy jerarquizado y centralizado en cierta medida con una gran centralización es cierto que después tenemos las reformas borbónicas ¿no? entonces tenemos las intendencias y los corregimientos de letras que de alguna manera descentralizan un poco más este la administración pública ¿no? pero lo que no tenemos en todo ese momento no tenemos por ejemplo la idea de partidos políticos no tenemos la idea de competencia electoral como tal tenemos sí una participación democrática pero restringida y que tenía que ver con una distinción en tanto si hablábamos de una república de indios o si hablábamos de un de un este municipio digamos a la usanza española cuando empezamos a tener ya elecciones de una forma un poco más cercana pues a lo que tenemos en la actualidad es a partir de las elecciones para los diputados mexicanos que van a la a las cortes de Cádiz para la constitución de Cádiz de 1812 estoy pensando por ejemplo en Guirri y Alcocer entre otros ¿no? donde por mandato de las cortes que se reúnen en Cádiz pues se hacen elecciones en en los territorios de ultramar para efecto de integrar ese congreso constituyente de Cádiz que como ustedes saben tiene por antecedente la invasión napoleónica de España la invasión napoleónica de España es una no diría la detonante pero es una de las causas de nuestra independencia pero también es una de las causas que detonan nuestros inicios de participación política sabemos que los el rey de España y su hijo ya ven que había abdicado Carlos en Fernando pero Fernando regalza la corona a Carlos Carlos se la da a Napoleón Napoleón se la da a su hermano Pepe Botella entonces todo este rollo la familia la familia real española está presa está presa en 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 el sur de Francia y entonces no todo el territorio español es ocupado por los franceses buena parte sí pero se mantienen las guerrillas ahí están los fusilamientos de mayo y los cuadros de los desastres de Goya y demás entonces esa parte histórica la conocemos y uno de los lugares que no llegan a ocupar es Cádiz y en Cádiz se reúnen las cortes y las cortes dicen bueno nos hemos quedado sin rey hemos regresado a una situación similar a la época cuando nos quedábamos sin rey en la época medieval porque aunque para 1812 ya el cargo de rey es un cargo hereditario pero en ese momento no se lo tanto el rey como el hijo están presos entonces nadie quien se va a hacer cargo de la corona entonces no saben por dónde agarrar la cosa entonces lo que dicen es bueno pues el soberano es el pueblo idea que venía desde luego de la revolución francesa de sus propios conquistadores pero bueno había que agarrarse de algún clavo ardiendo entonces dicen bueno necesitamos una representación popular que establezca pues las bases de las leyes mientras regresa el monarca el verdadero monarca entonces hacen la constitución de Cádiz y para la fábrica de esa constitución de Cádiz participan diputados de las colonias insisto diputados mexicanos ahorita que me acuerdo de pronto es Girdy y Alcocer pero pero desde luego hubo más que son producto de qué de elecciones indirectas pero elecciones muy bien a ver vamos a ver aquí el comentario al lanzamiento el artículo 115 de la constitución todavía tiene ese sentido de que no hay intermediarios entre municipio y otras autoridades claro y eso nos viene del derecho castellano eso nos viene claramente del derecho castellano y del derecho castellano medieval medieval se acuerdan que la revolución en el norte sobre todo la carrancista sostenía eso ¿no? municipio libre bueno no hay hasta en nuestras ciudades avenidas que se llaman así avenida municipio libre no nuestra constitución en artículo 115 habla de como bien nos recuerda Alan del municipio libre y de dónde nos viene el municipio libre de la traición española de la época medieval de ahí nos viene bueno yo quisiera dejarlo hasta aquí para pasar a la a la parte de preguntas si puedo ofrecer alguna respuesta y se vale totalmente que me digan más que una pregunta tengo un comentario tengo un complemento oiga doctor aquí me parece que en esta parte histórica habría que remarcar tal cosa o pues lo que ustedes quieran entonces si pueden ir levantando su manita virtual yo mientras voy viendo aquí en el chat que tenemos las casillas zapato nos dice Jonathan Solís sí claro que esas decíamos ¿no? se tienen que recontar zapato ya nomás en el dominó problemas de conexión de Maite esperemos que ya se hayan arreglado Alan Sánchez sí en el artículo 115 todavía tiene sentido que no hay intermediarios entre municipios y otras autoridades claro y Emilia adelante te escuchamos gracias doctor a mí me gustaría resaltar un acontecimiento muy importante de lo que usted nos comentaba en ese entonces la gente defendía mucho la nación en este caso México este cuando fue la intervención francesa creo que fue bajo Napoleón tercero si no usted me refirá que fue la batalla del 5 de mayo obviamente los franceses estaban mandaron el ejército que en ese entonces era conocido como el ejército más poderoso del mundo a cargo de Florences si no más recuerdo no sé si así se pronuncie que era quien dirigía el ejército francés y precisamente el general Ignacio Sara Rosa era el que dirigía el ejército de oriente que era un ejército que ni siquiera estaba integrado por personas capacitadas francés eran personas de múltiples pueblos y comunidades indígenas que se aferraron mucho a querer defender la nación de la intervención francesa y que inclusive atacaron a los franceses con lo que tenían a su alcance con rocas con armas que ni siquiera eran tan poderosas como las que traía el ejército francés y precisamente se dieron esos acontecimientos muy relevantes en la batalla del 5 de mayo yo soy de un municipio que se llama Culcingo, Veracruz ahí tienen su casa y aquí en Culcingo por ejemplo ahorita me encuentro en mi municipio se llevó a cabo ese enfrentamiento por la zona montañosa precisamente el general Arteaga que lo mandó el general Ignacio Zaragoza fue quien derrotó varios franceses aquí y fue como que previo esto fue en abril y fue un enfrentamiento que hasta cierto punto ganó el ejército de oriente liderado por el general Ignacio Zaragoza y defendieron con todo los indígenas las personas a su nación entonces fue una victoria muy conocida este allá después vinieron otros acontecimientos históricos nuevamente pero si me gustaría bueno resaltar eso que la gente con lo que tenía su alcance se dependió y lo hicieron con pasión para no dejar este el control a las tropas francesas o al gobierno francés muchas gracias por tu intervención Yamil y siempre que dicen la palabra oriental yo me acuerdo de dos cosas la república oriental del uruguay pero también de aquella frase del dante dolce color de oriental zafiro gran frase de dante si no desde luego ahí hay cosas interesantes porque es un poco eso o sea es el enfrentamiento de un ejército profesional con el ejército con un ejército pues que a lo mejor no sé por ejemplo estoy pensando en Zaragoza y en Arteaga que tenían la experiencia de las guerras intestinas pero no la formación te refieres a José María Arteaga ¿verdad? José María Arteaga que fue después gobernador de Querétaro y que su estado ese estado mucho tiempo se llamó Querétaro Arteaga hasta que alguien le estorbó seguramente por la raigambre liberal del prócer y le quitaron lo de Arteaga entonces ya nada más es Querétaro y que tuvo una muerte muy pues triste ¿no? en la época posterior a esta batalla que tú bien recuerdas pues a él le toca ir a guerrear por la zona de Michoacán que es de donde él era y pues es derrotado en varias ocasiones hasta que prácticamente se desbanda el ejército que él tiene y herido se sube un árbol se alcanza a subir un árbol cuando los franceses ya están entrando digamos esa población entonces andan un par de franceses cazando una gallina para hacerla caldo ustedes saben que las gallinas vuelan poquito pero vuelan pues la gallina vuela se sube al árbol y ahí está en el árbol suben y encuentran a la gallina y encuentran al otro a don José María que se había alcanzado a subir al árbol y ha herido lo bajan don José María ya no puede caminar por la herida y lo fusilan sentado a don José María lo fusilan sentado porque ya no podía estar de pie por las heridas y lo fusilan lo fusilan sentado don José María Arteaga sí sí gracias por la la amable referencia histórica no Zaragoza y aquel famosísimo telegrama no que era como mandar un whatsapp el día de hoy no las armas nacionales se han cubierto de gloria decía Zaragoza en su telegrama este día informe de oriente se coronó de gloria no o sea y los franceses fueron derrotados o sea fue algo histórico muy relevante el mejor ejército del mundo en ese entonces el francés derrotado por el ejército mexicano después lo derrotan los alemanes en la guerra franco-prusiana después en la guerra la primera guerra mundial ya sabemos como le fue y en la segunda bueno ok muchas gracias Yanile muchas gracias por la amable referencia histórica muy bien ¿quién más? ¿quién más? no he visto semas manitas levantadas no Diego un poco de necesidad de ay gracias Diego gracias por tus comentarios si no la materia la materia electoral es brillante pero es muy intensa y muy pesada y es para quienes nos gusta la mala vida Diego no creas que la calvicie solamente es hereditaria sino también este sí o sea la materia electoral es sumamente intensa ¿no? nos gusta la mala vida muy bien ¿quién más? me preocupa que no haya preguntas porque eso me hace pensar que a lo mejor no fuimos lo suficientemente claros en la exposición este alguien que quiera complementar alguna reflexión hablamos de muchas cosas ¿no? de de tradiciones indígenas de ciclo artúrico del tribunal de las vegas de las aguas de valencia Gerardo adelante tu micro porfa Gerardo listo insistir en que somos producto de nuestra historia lo que ha comentado la compañera de de la batalla del ejército de oriente y y lo que vemos con con las guerras más adelante o o antes con los tlaxcaltecas cuando llegan este los españoles y y las guerras intestinas entre los pueblos mayas y cómo se va conformando la historia hasta tener algo ya más más cercano a a nuestro a nuestra concepción pues es lo que nos marca y lo que estamos viviendo hoy y en el caso electoral como decíamos al principio es el resultado de todo eso ahora algo algo muy importante que a mí me parece muy importante y y que a lo mejor contrasta con lo que usted dice de que la política no se hace en internet pues es el gran el gran peso que poco a poco está teniendo esta esta función o este instrumento o este medio de comunicación para transmitir ideas donde naturalmente o concretamente no se puede esta globalización tecnológica también está teniendo un peso importante ya no solamente en la historia sino en las actividades como son las electorales vemos ese libro de 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 sabater de sabatero es saramago saramago que habla precisamente de de la influencia de de la de de la comunicación en el en el devenir de una elección pues me parece importante también este este tema de de las redes sociales que hoy son discutidas que hoy son cuestionadas pero que están allí que están allí y que poco a poco están teniendo pues más uso y supongo yo más influencia en este tema de nuestra historia y en este tema electoral gracias Gerardo si no desde luego ahora lo que yo diría es que tenemos una brecha digital tenemos poco más o menos 20 millones de mexicanos que no tienen acceso constante a internet pero además de la mitad de las personas que no usan internet en México por distintas razones son personas de 55 años o más entonces todas las campañas los mensajes y demás que se hacen en internet a una porción de la población no le está llegando y sobre todo no le está llegando a las personas adultas mayores lo cual me preocupa porque eso quiere decir que se les está excluyendo la discusión democrática lo cual me parece francamente muy grave ahora cierto es también que cada vez más las personas adultas mayores conforme vaya uno envejeciendo pues supongo yo que uno seguirá haciendo uso de estas tecnologías ahora a lo mejor lo que va a cambiar es las redes a las que tenemos acceso o sea no sé por ejemplo si yo les pidiera levantar la mano quienes tienen Facebook yo creo que casi todo el mundo la levantaríamos quienes tienen Twitter pero si empiezo a preguntar yo por ejemplo quienes tienen TikTok pues probablemente serían las y los compañeros más jóvenes o Instagram a mí mi hijo me hizo prometerle con absoluta seriedad que yo no iba a abrir TikTok si no era con su supervisión porque él no quiere que de Kringer no quiere que haga el ridículo dijo pero no crees que vas a ir bailando no 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 papá estamos quemando los tacos y volteó a verlo y tenía realmente una cara de preocupación así como no papá no lo vayas a hacer por el amor de Dios así como no quiero que hagas el ridículo y que después mis compañeros y le prometí no abrir TikTok si no era con su asesoría y acompañamiento bueno pero así seguramente irá pasando entonces por ejemplo hay gente que por ejemplo a Twitch jamás hemos entrado o no nos ocurriría o habemos gente probablemente aquí en este auditorio que nuestra primera red social fue High Five y a alguien a eso le suena más antiguo que hablar del rey Arturo o los fueros de Sobarbe pero sí desde luego cada vez tiene más impacto por el Big Data el micro marketing y tenemos por ahí incluso un diplomado en justicia electoral digital perdón el comercial pero hay que hacerlo donde también vemos ese tipo de cosas que son realmente lo que dice es cierto es muy muy importante por ejemplo a mí un tema que me preocupa mucho es quién controla las redes sociales o sea si asumimos que en las redes sociales está buena parte de la discusión pública tenemos también que entender que quien está controlando la discusión pública son empresas privadas porque Facebook y Twitter y Twitch y TikTok y la que me digan son empresas privadas o el gobierno de China que están controlando nuestra discusión pública en redes yo no sé ustedes pero a mí eso no me termina de convencer pero muchas gracias muy muy interesante tu comentario Gerardo nos permitió hablar de varias cosas Ramiro adelante te escuchamos hola doctor solo agradecerle su clase muy interesante con relación a lo que comenta hace precisamente ahorita hay un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática y hace referencia precisamente a los problemas que traen consigo el Big Data y el Smart Data Smart Data y Big Data con relación precisamente a eso de la intervención de las empresas en las democracias parten desde las políticas que ha implementado me parece que Londres en el sentido de que por ejemplo utilizan utilizan una especie de automóviles con unas cámaras instaladas pero cámaras con detección de rostro entonces las instalan a media calle y empieza a detectar posibles personas que pudieran haber cometido algún ilícito entonces la autora del libro señala que este tipo de cuestiones poco a poco van absorbiendo más allá de tu privacidad que esto es obvio van percomiendo la democracia ¿por qué? porque en algún momento empiezan a tomar medidas de control conforme a un crédito social como el que se utiliza en China en el que vas a una tienda tienen la mayoría de estas tú vas a Loxo por ejemplo tienen máquinas que pueden leer tus datos biométricos y conforme a tu crédito social determinan si tienes o no derecho a algo tan básico como al agua es decir dependiendo si eres simpatizante del partido si tus amigos son simpatizantes del partido nacional tienes o no tienes ciertos puntos para abarcar ese para obtener ese derecho al agua o al alimento pero todo esto es gracias precisamente a la inteligencia artificial que es lo que menciona ahorita con relación al poder que tienen las empresas tecnológicas y se llama así el libro está muy interesante tiene que ver con la democracia armas de destrucción matemática se llama los riesgos del Vitate doctor muchas gracias Ramiro por la sugerencia hay que buscar armas de destrucción matemática eso es muy interesante muchas gracias Ramiro Gerardo te escuchamos si pero más allá todavía de lo que comenta el compañero la verdad es que el tema de la inteligencia artificial y el tema de la tecnología en este campo es muy amplio hay también algún algún software que se está utilizando ya para el reconocimiento me da la impresión me parece que incluso en esta guerra o esta invasión de Rusia a Ucrania en donde están tomándoles fotos precisamente a los cadáveres no solamente a la imagen sino a la ropa y algunos rasgos que pueda tener y lo cruzan contra la gran base de datos que hay en estas empresas de tecnología para poder en un momento determinado identificarlos si bien esto es podría considerarse como algo positivo bueno ya sabemos que este señor que tiene este tatuaje y que tiene la cara desfigurada es fulano de tal porque ya lo vimos y lo cruzamos con otra base de datos y lo podemos confirmar esto con el algoritmo y los algoritmos que utilizan bueno si se convierte en un problema que ya mencionaba nuestro compañero aquí el gran tema es que hacemos que hace el estado que hace la ciudadanía para protegerse de eso esta es también parte de nuestra historia creo yo gracias supongo que para alusiones personales Ramiro tu micro perdón perdón si bastante interesante el comentario de Gerardo doctor incluso en el mismo en el mismo libro que le comento hace referencia a las protestas que hay en China respecto a esa intromisión del gobierno en la privacidad de los gobernados y que incluso señala que parecen guerras del futuro es decir los el gobierno chino durante las las protestas estaban prohibidas sin embargo cuando hay protestas las personas van completamente enmascaradas y son muchas personas enmascaradas y que utilizan en contra de esas de esos de esos métodos de de identificación de rostros láser entonces protestan parece una fiesta parece un antro hay muchos lásers pero los utilizan precisamente para sabotear el software que utilizan las cámaras de reconocimiento facial algo muy muy interesante y es decir y la autora señala es muy 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 puntual en ese aspecto en el sentido de que nuestra democracia debido a la tecnología distintos gobiernos autoritarios la han utilizado para distorsionar lo que es la democracia y poco a poco dice que nos estamos encaminando a un autoritarismo silencioso no nos estamos dando cuenta sin embargo cada vez tenemos menos libertades dice Manuel Chávez Nogales uno de los mejores escritores que he leído en su libro La agonía de Francia habla de que la democracia muere a veces sin que nos demos cuenta porque el tren sigue llegando siguen recogiendo la basura el policía está en la esquina y de repente ya no la tenemos y ni cuenta nos hemos dado Yamili y con su intervención Yamili terminaríamos en atención al tiempo si gracias doctor igual para enriquecer lo que las aportaciones de mis compañeros es bonito este tema tiene como las empresas privadas van cambiando por ejemplo ahorita Facebook ya no es Facebook ahora es meta porque van a meter lo que es realidad virtual y van a tratar de que se sienta más la experiencia de estar en una reunión como en la que ahorita estamos virtual pero que podamos vernos como un holograma tienen muchos cambios en esta empresa por eso es que Mark Zuckerberg está contratando abogados de distintas materias ambiental electoral este está incluyendo porque precisamente se quiere proteger legalmente pero también quiere innovar porque sabe que las redes sociales que él maneja abarcan muchos temas no tan solo la materia electoral sino otro tipo de temas por otro lado también es muy importante destacar el tema de la fe pública en las redes sociales como las quejas para poder de alguna página por ejemplo que tiene un tráfico de gente y que algún candidato por ejemplo hizo alguna expresión como el notario certifica o hasta cierto punto las personas a las que se les delega la fe pública por la materia electoral certifican esas páginas para que pueda tener un valor una prueba que antes era considerada documental se convierta en pública y tenga un peso más fuerte a la hora de sustanciar es la única forma que yo he conocido hasta ahorita en la que se ha venido regulando el tema del internet porque de verdad que es complejo son distintas páginas y depende del tráfico que tenga cada página si impacta o no impacta como si fuera propaganda impresa colocada por ejemplo en un puente peatonal o lo que sea físicamente la red social es similar o sea algo que fue publicado en esa página y cuántas personas qué prueba está aportando la parte o sea solamente está integrando diciendo a ver es que en tal página se publicó por parte del candidato fulano de tal o del aspirante o el partido esto ah bueno una cosa es que me lo diga en su escrito de queja pero cómo me lo está soportando o sea la autoridad electoral qué hace cuando sustancia ese procedimiento manda a certificar esa página o ya el quejoso ya presenta una certificación notariada o sea eso también es muy muy importante resaltar y muchas cosas más que todavía faltan regular nos daría lugar a la llamada oficialía electoral pues como pueden ver ustedes la historia nos ha proyectado hacia el futuro lo cual pues me da mucho gusto porque esa era la idea o sea al ver al vernos en el espejo de la historia vemos lo que podemos ser en el futuro pero nos pasa hasta como personas o sea de repente te ves en una foto y te comparas con tu papá o con tu mamá según el caso y dices cada vez me parezco más sí nos parecemos a quienes hemos sido y los pueblos siempre se parecerán a quienes han sido pero nos permite ver hacia el futuro pues les agradezco mucho a ustedes van a continuar esta clase con mi compañero el maestro doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes toda una autoridad en México en materia de historia del derecho entonces les va a ir muy bien les agradezco mucho y que tengan muy buen día muchas gracias hasta luego buen día y hasta luego maestro gracias